Esperan los restauranteros que en la temporada decembrina, principalmente en el 25 de diciembre, así como en el 1 de enero, todos los restaurantes estén totalmente abiertos para que la gente acuda al consumo y para tener buenas ventas al cierre de este año. Normalmente el mes de noviembre que ya pasó y diciembre son meses favorables para el sector restaurantero. Lo he comentado en alguna otra ocasión que lamentablemente estos dos meses que son buenos a cuestión de ventas, pues no salvan el año. Es cuestión de emparejar y sacar una balanza de mes a mes y bueno, pues no son números muy, muy favorables. Se está pasando por un momento complicado, pero estamos listos para atender a la gente que viene, a los paisanos que vienen también a pasar navidades y que se vayan con un buen sabor de boca. Fíjate que todavía seguimos con esos pequeños problemas, pudiéramos llamarlo de esa manera. Sí hay algunos restaurantes que todavía cierran, especialmente el día 25 de diciembre. Entonces, normalmente se maneja como recalentados en los diferentes tipos de casas donde se están llevando las fiestas. Pero estamos haciendo el exhorto y vamos el exhorto a cada uno de los restaurantes que realmente se abra para tener esa capacidad de atención a la gente que viene de fuera para poderlos atender. Y los días primeros también está sucediendo lo mismo, pero el día primero del año es un día muy exitoso para el sector restaurantero. Quiero decirte que las personas que abrimos el día primero son una de las mejores ventas que hay en el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!